Yo creí en 1971 y de ahí cuando yo empecé a seguir los cultos pues escuchaba yo pues testimonios muy bonitos y pues me platicaban de un testimonio que de nuestro hermano francisco pantaleón porque la familia pantaleón la primera hermana que creyó por allá por ayutla esa trajo el evangelio a su familia y ahí creó el hermano francisco pantaleón y así fue como empezó pues la iglesia a crecer en este lugar porque el lugar donde está el templo y todo el atrio era de la familia pantaleón y entonces yo cuando creí decían los hermanos pues hay un testimonio muy bonito que una vez fueron a visitar ayutla una familia con el hermano francisco pantaleón y hermano fulgencio salas entonces contaba este este testimonio que pues se vinieron de ayutla y se bajaron en tehuizingo y de allí hay un camino para para venirse para como para sutla pero ahí cerca como yo creo que serán como unos dos kilómetros y ahí el camino le llamamos la cahuasquitera donde termina la cahuasquitera hay un había un ojito de agua que le decían el agua de hernández entonces por ahí iban los hermanos este francisco pantaleón y el hermano fulgencio salas y dice que allí tomaron agua y pues en ese momento que tomaron agua dijo el hermano fulgencio salas el hermano francisco yo tengo hambre yo quisiera que pues tú fueras como moisés y yo en el pueblo y me dabas de comer bueno dijo el hermano francisco pantaleón dios proveerá entonces de ahí pues ya para dar salida porque iban a evangelizar aún la familia de los marmolejos el papá de don miguel marmolejos braulio marmolejos iban para allá para el carrizal ellos como a las dos de la tarde entonces de ahí cuando tomaron el agua iban para allá pero como dice que el hermano fulgencio que tenía agua y pues entonces dijo el hermano francisco pantaleón dios proveerá el hermano entonces tomaron otro poco de agüita y ya caminaron entonces hay una vuelta en la barranca como a unos pues le ponemos 200 metros a la vuelta de la barranca pero ven aquel señor que vendía pasteles yo lo conocí le decían don loli porque venía a vender pasteles aquí en la fiesta de octubre y dice que ahí pues lo encontraron y lo miraron de lejos y dice ay alguien del hermano o el don loli ese no va a dar de comer pan porque trae sus cajitas y seguro que trae pan bueno entonces encontraron a ese señor y dice que pues le dijeron traiste pan y dice si mis hijos traigo pan y pues queremos que nos quiera porque no traemos dinero vamos para el carrizal pero pues la verdad no traemos dinero entonces dice que le dijo pues agarren nomás que partes iguales mis hijos partes iguales y agarraron y le dijeron de aquí ocho días nosotros le vamos a pagar hasta su casa entonces de ahí agarraron el pan y pues eso no lo platicó su esposa del hermano Francisco Pantaleu si se sentaron a comer ese pan voy caminando le van comiendo las hundas que comieron ese día y de ahí fueron y ya a los ocho días pasó aquel hermano Fulgencio Salas ahí había que en la esquinita hermano Francisco Pantaleu ahí entonces dice el hermano este Fulgencio Salas hermano Francisco vamos a pagarle don Loli los panes que que le pedimos fiados si hermano vamos muy tempranito pasó y se fueron a pagar entonces pues al llegar a a Tehuixingo pues sabían ellos a donde vivía don Loli entonces pues llegaron y a la casa de don Loli y le hablaron don Loli don Loli don Loli no salía entonces salió la vecina de ahí y pues ¿quién lo busca? dice la vecina ¿quién lo busca? dice buscamos a don Loli porque hace ocho días no le ha de comer pan y le pedimos que haga el pan ah bueno pues don Loli ya no vive tiene dos años que murió entonces ahí pues tanto se puso a pensar la vecina como ellos que tenía ocho días que le daban con el pan y llegan ahí y la salvación se fue que le dijo la vecina que tenía dos años de viaje solamente en el caso Francisco Pantaleo y el amigo de eso vamos ahí y eso era solamente hermano lo que quería decirles el nombre del señor que Dios le diga mis hermanos amén bueno Dios le diga a nuestro hermano Arturo y pues es un testimonio real hermanos que los hermanos contaban me acuerdo que mi suegro contaba mucho ese testimonio y pues algo que Dios hacía hermanos en esos tiempos ¿verdad? hay alguien más que quiera decir algo hermano Adolfo mientras ya van a pasar por ahí hermanos los que van a repartir el pastel mientras bueno los hermanos siguen dando sus testimonios bueno la historia yo no la puedo decir porque ya la dijo el hermano Arturo pero si voy a testificar algo glorioso que hizo Dios este es un testimonio real no es un cuento es real yo me recuerdo que tenía más o menos siete años y yo vivía por aquella orilla había un corral muy grande en ese corral había como siete caballos pues como corría mucho y me gustaba correteando toda la orilla pero uno de ellos alcanzó a patearme en esta parte en esta parte y yo vi al momento vi como se me inflamó eso así estuve aproximadamente como unos tres meses y había una campaña evangelística en Atlixco había llegado un predicador americano en esa época por esa área pero yo no fui solamente fue mi madre yo me recuerdo yo me recuerdo que me dijo me dejó acostado porque yo siempre permanecía acostado debido al dolor y ella me dijo mira yo voy a ir a Atlixco y voy a presentarte cuando oren por los enfermos y ella lo hizo entonces al final de la oración yo recibí la sanidad imagínense cuántos kilómetros son de aquí a Atlixco al instante recibí la sanidad como yo voy a dejar a mi Dios no puedo porque tengo cosas que hablan que son realidades en la vida aleluya como hijo de Dios viene mi madre al cuarto día y me dice cómo están bueno le digo yo ya ando corriendo otra vez había yo sanado así es que en esta tarde yo le digo el Dios que usted le sirve hace grandes cosas hace milagros y maravillas aleluya pero siempre y cuando aleluya cuando él le place no es cuando usted quiere no es cuando él le place hacer la sanidad